Buenas, soy RayDryce y continuamos con Dark Souls, prepare to die edition Y nos quedamos por aquí después de reventar al mismo tío dos veces Así que voy a continuar porque aquí me cago en todo, que susto Me encanta este juego Y ya estoy deseando de poder ir ya al nuevo DLC Que nunca lo he jugado, y no sé cuántas veces lo repito ya, pero para que lo sepáis, ¿no? Para... que si la cago es por eso Bueno, a ver, voy a mirar por aquí, espero que no me invada nadie, así de gratis Y... vale, voy a handsar aquí por si acaso Hoy, no sé si hacer... ir a por el gran lobo silf, este de allí, torrecto, que hay un jefe O... eh... a ver si puedo hacer... lo del... lo del pacto este que está aquí cerca Ya lo miraré Y voy a handsar, creo que está hasta al máximo, ¿no? Sí, está al máximo, voy a subir de nivel si puedo, no puedo Pues nada Vámonos, vámonos, venga, va Vamos a ver si me sale algún enemigo por aquí Supuestamente tendría que haberse uno por aquí A ver... ahí hay uno Ya viene uno, el invisible Ahí estamos, ven aquí ¿Se puede fijar el objetivo? No recordaba que se podía fijar el objetivo de este A ver, a ver, a ver, a ver A la mierda La hago contra... hostia, pues... No he podido cargármelo, eh, de un contraataque Estos ya son bastante poderosos Pero bueno, contraataque... hay... golpe crítico por delante, golpe crítico por detrás Y... muerto Y no me lo he cargado Pensaba que me lo iba a cargar, pero... Nos dan 3.000, nos dan bastantes almas Por aquí este es el mejor sitio para farmear Así que bueno Voy a cargar a ese, al mago este A ver si viene A la mierda, madre mía, lo que le he quitado Y... se levanta Y no sé qué ha pasado ahí, pero le he hecho otro crítico Pues nada A ver cuánto me da este 2.000 Bien, bien está, bien está A ver cuánto... Voy a esperar aquí un poco Creo que por aquí vino invisible antes Vale, no oigo nada, vale Voy a equipar... A ver, a ver, a ver Quería equiparme un anillo nuevo Quitarme este ya Lo malo es que no sé si me bajará mucho Hasta 103 De 124 hasta 103 Pues como que no, ¿sabes? Me quiero ya poner el anillo de serpiente dorada Porque me viene que ni pintado Pero bueno, por ahora nada El anillo este es que está muy cheto Eso de que te suba la vida, la energía Y el... El aguante este ¿Cómo se llame? ¿Cómo se llama? El peso de equipo Está muy cheto, eh Y encima Sube por... Por porcentaje A ver... El... El... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Ya no me acuerdo ¿El bárbaro? ¿Puede ser? ¿Puede ser este que te la puede liar? ¿Te la puede liar? A ver, a ver Yo recuerdo que le hacía El contraataque este Más fácilmente Pero bueno Eh, no ha muerto Eh, pero a ver Pues nada Me lo cargo así De ahora unos 1.500 1.000 Vale, vale Por aquí está el pacto Del bosque Que está la t... Que está ahí Pero si lo hacéis No podéis cargaros A los tíos de aquí Así que... Si queréis subir de nivel No lo... No lo matéis Primero voy a conseguir El objeto que hay por aquí Aquí hay uno Eh, eh, eh ¿Y ese? Hostia puta No recordaba ese, coño Recordaba el ninja Pero... A ver, ¿este se ha quedado quieto? Pues quieto Vale, me voy a cargar a este Me voy a cargar a este Cuidado, cuidado con el ninja Cuidado con el ninja Que te voy a liar Vale, me ha pegado, me ha pegado No pasa nada, no pasa nada Me lo cargo No sé por qué se ha quedado muy quieto Pero bueno Eh, eh, a ver Nada de curarte Toma Me ha dado 2.000 Vale, vale Me ha quitado el escudo Pero por lo menos No me ha pegado Venga, a ver Ven aquí Muere Vale, voy bien, voy bien Estoy ganando Mucha experiencia Como veis Aquí se gana muy, muy fácilmente Buena experiencia Uy, va Hostia puta Que susto este hueco Pensad que me va a caer ya el vacío Vale, por aquí cerca Tiene que haber otro invisible Y el arquero que dije en la parte anterior Que no me salió No sé por qué no me salió ¿Viene alguien? No Tiene que estar por aquí Está ahí enfrente, ¿no? ¿Lo veis? O no Yo no lo veo Estoy oyendo algo A ver, a ver, a ver Me voy a curar por si acaso Tiene que estar por aquí cerca Lo veo Creo que lo veo ahora, ¿eh? ¿No? No Puede que lo hayan quitado Eh, ahí está No lo han quitado ¿Qué van a quitar, hombre? ¿Qué van a quitar? ¿Dónde vas? Cuidado con este Cuidado con este Pero Nada No es nada del otro mundo Sabéis jugar No es nada del otro mundo A ver, a ver, a ver Que quiere leármela Y como que no Ahora 3000 creo que da este, ¿no? Perfecto Y ahora por aquí Tiene que haber un arquero Que se mueve mucho Invisible también creo que es Ahí está Y nos puede dar Sus objetos No me gusta que vaya por ahí Porque siempre me aparecen Bichos del bosque de ese Y me la lían Cago en todo, tío Ya está ahí Dando el porraco ¿Me vendrán tíos de estos Del bosque? Es que ni siquiera me dispara Ahora ¿Qué ha pasado ahí? Se ha buqueado Ahora, ahora Me dispara, ahora Pero no te veas Para atrás, tío Que al si no Alguien viene por detrás Pero a ver Joder Si se va lejos Me cago en todo Es que lo sabía Es que lo sabía Me cago en todo A ver Can si no esté Me voy a quedar aquí Vale, me ha dado Me ha dado Me curo aquí un poco Tengo suficiente Mujo morado Me curo aquí Me pega Mujo rojo Pues nada Pongo el invisible este, tío Vale, muerto, muerto, muerto Me giro Me invaden, me invaden, me invaden Vale, muerto, muerto Humano de gemelas Arco de Faris Hombre de Faris Me curo Y me han medido a alguien A ver ¿Quién me han invadido? Vale, me voy para allá Para donde hay más peña O sea, para donde hay más Espacio para luchar ¿Dónde está el tío? Allí, lo veo, lo veo, lo veo Vamos, voy, vamos para allá Vamos para allá Que me ha invadido Como me mate Me va a cagar en todo Pero bueno El combate aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vale Le saludo Y tiene pinta de estar cheto Tiene pinta este de estar cheto Me la quiere liar Este tiene pinta de estar cheto Y seguro que me la lía Pero bueno A ver qué hace Creo que tiene el escudo de De sombras Vale, tiene el escudo de sombras El cabrón A ver Venga, venga Ven aquí Ven aquí Ven aquí Venga Vale, le he pegado Le he pegado una Le he pegado una Buena Eh Que viene otro Que viene otro El cabrón Viene uno Viene uno Me voy a curar Porque viene uno Y no me la lía Me la lía Espero que no me la líen Y me ataque los dos Me ataca Me ataca El otro me ataca Joder, su madre El otro que me ataca Vale Este se Se va Se va este Parece que me deja luchar Contra este O eso creo Parece ser que el otro Me deja luchar contra este Vale, vale Pues parece que sí Vale, vale, vale Vale Me meto por aquí Me curo Vale, vale Le pego Le pego un caseazo A la muerte Me cargo a este Gracias Gracias tío Por no atacarme Eres un buen compadre Eres un buen Un buen tío Un buen tío Me curo Y venga, va Venga, venga Esta vez luchamos Y esta vez no voy a curar Venga, contra ti Esta vez no me curo Si me matas Me matas Pero no me voy a curar Así que voy a ir con cuidado Vamos a ver Vamos a ver Vale Le pego un golpecillo Pego una patada Vale, vale, vale Creo que vamos más o menos Bueno, más o menos empates No, me está ganando Me está ganando Pero no sé por qué a veces me pega Y me estoy protegiendo Uf, uf, uf Vale, le pego un golpe Vale, vale, vale Uf, uf, esa me ha rozado ¿Ve? Me ha pegado Me ha pegado Cabronazo No sé si curarme Pero es que no quiero morir Es que no quiero morir Cabronazo Me curo, me curo Yo no quiero morir Lo siento He sido un mierda Pero, bueno Hombre, hombre Si vamos a magia Vamos a magia Si vamos a magia Vamos a magia Lo estoy liando Lo estoy liando Porque quería tirar Bolas de fuego Anda un poco raro Eso es por el lab Supongo Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Oh, me curo Me curo Ahí ya saco Cúrate si quieres Cúrate No se cura Pues nada A ver, a ver, a ver A ver, a ver 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 Yo le he dado bastante ¿No? Madre mía El tío que me ha invadido Ahora Que me ha invadido Uno Me ha pillado Me ha matado Por nada Por nada Buena, 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 buena No, pues hoy Vamos a hacer PvP Lo malo es que me ha matado Me ha matado Pero bueno Vamos a recoger Lo mío Y vamos a volver Para subir de nivel Y ya que tengo 3 de humanidad Pues me pongo Humano otra vez Y subo Mierdas Me vienen 2 ¿No? O sea que me viene ese ¿Y el otro invisible? ¿Dónde está? Me ha dado Me ha dado en toda la cabeza Ahí tengo Como veis Ahí arriba a la derecha Se ven Mis almas Pero a ver CanSino este ¿Qué pasa? A ver, a ver Estaba apuntando Y no me ha dejado apuntar No sé por qué Me ha hecho 2 portletas Me cago en todo Eh... ¿Por qué no salen Los invisibles otra vez? ¿Pero cuánta vida tiene este? No, me cuento un poco 2.000 Vale, parece que los invisibles No me... No me ha salido El invisible Este de aquí De antes No viene nadie Por si acaso Voy a por este A ver, a ver Cuidado con este Que pega patas Le hago contraataque Y ya va A ver si le pillo Por detrás Esta vez Buena, buena, buena No, llego No, llego Uf Muerto Vale, perfecto Me ha dado 1.000 ¿No? Este Recupero Recupero Te has recuperado Vale, ahora no me pueden Invadir La mancha de sangre Esta es mía ¿No? Supongo Bueno No sé si... Eh, cuidado Que viene uno A ver Y este Tan rápido Que viene aquí Súper veloz La mierda Toma 510 También un truco más Por si acaso Sois débiles Cuando venís aquí Hay un truco Que Por ejemplo Llamáis a los personajes ¿No? Para que vengan a por ti Y os vais aquí Al principio A ver que vaya Vamos aquí al principio Y os quedáis aquí En esta zona Y ellos En vez de venir por aquí Por esta zona Suben por arriba Y al atacar Se tiran al precipicio Y mueren Entonces conseguís las almas Más rápidamente Que si intentáis Luchar contra ellos Que estáis en medio Ahora ¿No? Y así podéis subir De nivel fácil Al principio ¿El asesino Me está persiguiendo? No me sigue No me sigue Supuestamente hay un Invisible por aquí Asesino Ahí está Ya lo he visto Ya lo he visto Hay veces que se queda parado El tío este No entiendo Como va el asunto Del tío este A ver A ver A ver Vente aquí Cuidado que Este hace Hemorragias Cuidado que Este hace hemorragias Vente para acá Pues ya está muerto Alá 2000 Pues bueno Voy a convertirme En el pacto este Después me convierto En humano Para que no me ataque Porque yo subir De nivel No quiero subir Así que venga Vaya una cara nueva Habéis conseguido encontrarme Pero no habéis venido Buscando la tumba Del caballero de Autorias Seguid mi consejo Olvidad esto La leyenda de Autorias No es más que una invención Atrasando la oscuridad No es más que un cuento de hadas Si os queda algo De respeto No debes enterrar La tumba de un héroe Si Sois un ser extraño No hay duda Pero por alguna razón Me resultáis interesante Soy elvina del bosque tenebroso Dirijo a un grupo de hombres Para dar caza A los que profanan Las tumbas del bosque ¿Qué decís pues? ¿No os unís a nosotros? Si ¿Cuánto me alegro? Y ahora si erís uno de nosotros Estadezcamos un pacto ¿Si? Vale Pues perfecto Nos unimos a un pacto Pacto establecido Y tomad este anillo Y anillo del pacto del gato Si lleváis puesto este anillo Podré invocaros Si mis sentidos De que hay intrusos Yo os invocare Acabad con ello señor Os ruego tan solo eso Yo voy a invulgar a otros Pero que por su honor Trabajarán sin descanso Junto a vos Recibís una gran recompensa Y podréis quedaros Con todo lo que saquéis Un verdadero acuerdo ¿No? Pero debéis seguir A la regla de oro El clan de nuestra familia Mantendré siempre leal A los nuestros En ningún caso Los traicionéis Actos de tal vileza No serán tolerados Os lo aseguro ¿Cómo os va? Vale Pues nada Cuando hacéis el pacto Nos sale aquí uno Hablamos con él Me han hablando mucho de ti Soy Shiva del Este Capitán de la brigada Voy a enseñarte Cómo funciona el clan Pero que quizás Luego no haya tiempo Para hablar Aunque lo cierto Es que hay pocas reglas ¿Sabes? Lucha y caza como quieras El más rápido se lleva a la presa Así es como lo hacemos Eso sí No olvides lo que dice Dijo Albina A un traidor jamás A un traidor jamás Se le da una segunda oportunidad Y creo que eso es todo No te preocupes Es muy divertido Es genial De tener taquillos Que tengas buena caza Vale Detrás tenemos a este Que es su Su protector Por así decirlo Que más adelante Podemos hablar Aunque no No hablen nada A ver cómo ha muerto este Ha muerto uno por aquí Se ha caído ¿Qué ha hecho? Y lo matan Te han matado Te han matado Bueno pues aquí tenemos este Que este creo que nos da Un anillo de madera O algo así Pero aquí no Bueno Si lo matáis sí Pero lo que no entiendo yo Si matamos a este ¿Esto nos ataca? Yo creo que sí ¿No? Porque es su guardian Pero bueno Este ahora A partir de aquí Nos saldrá En En ciudad infestada Abajo del todo Y allí podremos comprarle cosas Bastante interesantes Como he dicho Como he dicho No te preocupes ¿Cuánto te llamarán? Vale pues nada Vamos a Allí A donde está A subir de nivel Y lo que me queda Voy a comprar Unas cuantas armas O a lo mejor Ni sumo un nivel Voy a comprar armas Y ya está Voy a ciudad infestada Para A enseñaroslo Al tío ese Y cortaré por aquí ¿Cuánto llevo? No sé cuánto llevo Voy a descansar Y voy a Para el equipo Ya está Para el equipo Por si acaso Ahí estamos Bueno pues corto por aquí Voy a ciudad infestada Y ya la vengo Hasta luego Bueno estoy por aquí No estoy en ciudad infestada Porque me he transportado aquí Y He hablado con este Para que lo sepáis Por si acaso Porque más adelante Nos saldrá He hablado con este Y aquí hay otro pacto Que se consigue A ver Teniendo 25 de fe A ver Yo tengo fe 11 ¿No? Pero Puedes Aumentar la fe Ayudando Con la saponita blanca Eh Ayudando A gente del online Con los jefes Cada jefe Que ayudéis a alguien Me va a matar Os Os da Como si Como si fuera 5 de fe más ¿No? Por ejemplo Si yo tengo 11 Y mato A ver Tendría que matar A 4 ¿No? No mentira A 4 ¿No? Hasta 25 tendría que matar A 5 5 por No A ver A ver Que me estoy leando Hasta 25 Solo que me quedan 14 Así que Con que mate 3 Jefes Con a Por online O sea Como Joder Es que yo me explico mal No lo siguiente A ver Si mato 3 Ayudando Al online A gente Con que ayude A matar a 3 jefes Ya podría hacer el pacto este Porque llegaría Hasta 25 Bueno Llegaría hasta 26 ¿No? Como si fuera que tengo 26 de fe Y podría hacer el pacto No sé si me he explicado bien Pero Yo creo que Más o menos Lo entendéis ¿No? Tenemos 11 Tenemos 11 Si ayudamos a 1 A matar a un jefe Tendríamos 16 Aunque aquí no lo veáis Porque no aumenta la fe Pero es como si fuera Que lo tuviéramos Entonces hasta 25 Yo como tengo 11 Con ayudar a 3 Ya tendría Para poder Hacer este pacto Bueno Pues después de explicar esto Ahora si me voy a la ciudad infestada Bueno Después de explicarlo mal Ahora si que me voy a la ciudad infestada Y nos vemos allí Que menudo soy yo Para explicar eh Bueno Hasta luego Madre mía como se me ve de aquí Bueno pues ya hemos llegado A la ciudad infestada He venido Con el teletransporte Y Hasta el hija del caos Se llamaba el teletransporte ese Así que por aquí No creo que tenga problema Lo malo es que me Me van a infectar Y encima voy lento Voy a equiparme el anillo Me voy a quitar este El anillo de hierro oxidado A ver ¿Dónde está? Ahí Vale El veneno este no me sube No me baja mucho Así que perfecto Vale Por aquí supuestamente Tiene que aparecer El tío ese que hemos visto Hace un momento Así que vamos Vamos Que tiene que estar aquí En la entrada Madre mía como me he apretado Aquí en ciudad infestada Voy a bajar la cámara Para que me vaya un poco mejor Aunque ya sabéis Donde estamos ¿No? Aquí en la entrada Que podemos subir por aquí Pues aquí abajo No sale Míralo Ahí está No viene nadie ¿No? No viene ni un bicho Ni nada Vienen insectos Estos Espero que no me la líen Voy a esperarme Para matarlos Por si acaso Vale Ven aquí Están chinos Vale Por si acaso Me voy a cargar este también Que yo no me fío de nadie Vale 100 Me curo Por si acaso Y vamos a hablar con este Hola de nuevo Que extraño Encontrarte lejos del clan Y del bosque Pero ya que estás aquí Buscas un poco de equipo Me encanta recoger cosas Por las que no puedo Quedármelas todas Y en fin Como somos amigos Los vendo baratas Hombre Baratas Aprender acción Mirar al cielo Gesto aprendido Y comprar arma Vale Esta arma es la de La serpiente dorada Esa Que tiene como 6 Como Tiene 2 espadas esta O no 2 espadas no Tiene creo que más Espadón de piedra Esto lo podemos conseguir De los golem de piedra Machete demoniaco De No me acuerdo como se llama el enemigo A ver Lo de ahí no Eh Los demonios cabra Los demonios cabra Pero se llama otro nombre Shotel Esta es una buena arma Que Que Como se dice Eso Puede evitar la defensa del escudo Y hacer daño Vamos Que atraviese el escudo Joder No me sale la palabra La Uchigatana No la tenemos La podemos conseguir La Uchigatana es mejor Que la mía Pero no ataca En área O sea Ataca en estoque El golpe fuerte Y no me acaba del todo Pero Esta si que me gusta Que la Nodachi Hace las mismas técnicas Que la Uchigatana Pero es más larga Y esta me gusta más Las garras No me acaban Las demonios Lo tengo Así que me voy a comprar La Nodachi Mira Las garras me las voy a comprar Porque creo que no las puedo conseguir De otra forma Pero la gran hacha de demonios Es el que la puedo conseguir El machete de demonios Y todo esto Si que lo puedo conseguir Aparte Así que me voy a comprar La Nodachi Que tampoco la puedo conseguir De otros sitios Solo que se puede conseguir aquí Así que me la compro Perfecto Vale Y a ver anillos Anillo de estilo madera Oriente Ralentiza la reducción Uy va no Ralentiza la La Reducción de duración De las armas Este especial anillo Factura oriental Está hecho de oro Pero tiene un emblema Estilo madera Sobre su superficie El anillo Ralentiza La pérdida de durabilidad De las armas Y es especialmente útil Para los portadores Delicadas Espadas del oriente Vamos a las katanas Que se rompen enseguida Pues ese anillo Es buen objeto A ver Voy a comprármelo Porque me lo quiero comprar Comprar Como vale 10.000 No vale mucho Hala Comprado Salta ahí Salta ahí A ver Me ha envenenado Aquí está otra vez El tío este Que Que le protege Si lo matamos Nos da un anillo Y no me acuerdo Cuál es Es un anillo De madera también Pero no me acuerdo El efecto que hace Pero nos da un anillo Si os interesa Pues lo matáis Lo malo es que Joderéis el pacto Pero bueno A ver Voy a mejorarme la nodachi Porque la quiero ya Para que Quiero tener la espada más Para llegar más lejos Vamos Y por aquí Puedo Mejorarla Para esta parte Hemos hecho un poco Del pacto Bueno Hemos hecho el pacto Y La siguiente Yo creo que vamos a mejorar El pacto Que es ok Que hay Que mejorar Matar 5 Por online Así que yo creo que lo mejoraremos Y bueno Mejorar el arma Reforta Uy va No Eso no Reforta el arma La nodachi Yo creo que tendré Suficiente Para mejorarla A ver Nodachi 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 Cuantas armas tengo Madre mía Nodachi Nodachi más 1 Yo tengo A ver Aquí no me sale la fuerza Que tengo con la mía Pero bueno Flamento de titanita 11 O sea Yo creo que no la mejoro Mejoramos 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 más 3 Mejoramos más 4 Y mejoramos más 5 Ahora ya Reforzar el arma No puedo reforzar el arma Tengo que llegar Tengo que ir a otro sitio A A el herrero de De ciudad O sea Si vamos por arriba Es que no me acuerdo Como se llaman los sitios Nunca me acuerdo los nombres Mira voy a mirarlo aquí Que solamente me diga el nombre Teletransportador Al altar de la luz solar Ese es donde acabo de ir Vamos aquí Centro de ganancia de fuego Iremos más rápido Para mejorar el arma Ya que estamos Me la mejoro Y lo dejaré por aquí El anillo de favor Protección Es el que tengo yo ahora Vamos por aquí Vamos por aquí Voy a mejorarme el arma A ver Voy a mirarme un momento El arma Mejor que la mía Esta tiene 176 Y la nodachi 135 A veremos a más 10 Si es mejor Yo creo que sí Más 10 Si es que puedo Mejorarla hasta más 10 No sé si tengo suficiente Ahora lo miramos Por aquí Nunca me acuerdo de los nombres Así que vamos a ver Este sitio que era Ah La parroquia de los muertos Me acabo de acordar Pues aquí está el primer herrero Que necesitamos Para mejorar Las armas De más algo De más 5 A más 6 Hay que venir aquí Y mejorarla Así que vamos Lo tenemos enfrente Creo que aquí no hay nadie ¿No? Por ahora No hay nadie aún Vale Vamos Vamos Me cargo a estos Por si acaso Ya que estoy No me quitan nada No me quitan nada Vale Fallo ahí Pues nada Le pego a este Y me dan muy poco Pero bueno Algo es para reparar cosas ¿No? Vale Bajamos 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 a por el herrero Y lo dejaremos por aquí Esta parte En la siguiente parte Quiero mejorar El pacto este Que tengo El pacto del bosque Así que ya veremos Cómo lo hago Seguramente cortaré Hasta que me aparezca Alguno Hasta que pueda invadir Alguno Y cosas así Y lo mejoraremos Y veremos lo que nos da Este pacto Quiero hacer todos los pactos Mejorarlos al máximo Así que ya veremos Cómo lo hacemos Hablamos a este Hmm Déjame ver esta escua Vaya No había oído hablar De esta escua negra Es la escua oscura La tenemos que traer A este también No podía hacerme esa escua La encuentro realmente fascinante Da da Hmm Sí, muy bien Gracias Esta escua es realmente especial Me tiene totalmente chistado Puedo sentir su gran potencial Vale Vamos a enfriar el equipamiento La nodachi más 6 Podemos mejorar A la nodachi básico Pero creo La nodachi básico Es mejor Más fuerte Pero después Esta la podemos mejorar Hasta más 15 O sea que Esta es mejor La básico Es mejor por ahora Porque No podemos llegar hasta Hasta más 15 Por ahora Así que yo creo Que mejor Me la subiría al básico Ahora mismo Aunque creo Que me baja Las dos me baja No, esta sería mejor ¿Sabes? O no sé, no sé No, esta es D y C Así que yo creo Que mejor la de más 6 Aunque tenga menos ataque También podemos Nodachi divino Y nodachi oscura Parece que no se puede Se ve que tengo que tenerlo Más 10 Así que por ahora Esta La mejoramos A más 6 Y ahora Reforzar arma Y vamos a ver La nodachi A ver A ver, a ver, a ver Nodachi Creo que me ha pasado ¿No? Vamos que se me ha pasado Aquí está Esa Esa Hostia Hostia Ya tengo más Ah, vale Nada, nada Me he rayado Vale, mejoramos Vale, tengo titanitas grandes Vamos Para hacerla hasta una 10 Vale, perfecto Vamos a ver el equipamiento No dejes que te maten Gracias Puedo volver a ver A ver, esta Vale 176 a 180 Pues tampoco me sube mucho Pero bueno Algo es algo Y por qué me baja Menos 145 Ah, que esta La nodachi Es más de fuerza Eh, vale Pues Tendremos que subirnos la fuerza Para que no suba El ataque Mmm No sabía yo que la nodachi Era de más De fuerza Entonces me la lea parda Quitaría Quitaría menos ¿No? Yo creo que en esta Quitaría menos A ver, la fuerza Vamos De 275 A 35 Pues Vamos que se quitarían menos Entonces me tengo que subir La fuerza Para quitar más Con la nodachi Hostia puta Esto no lo tenía yo planeado Pues bueno Me la he subido para nada Me quedo con la Con la laito Se llama laito ¿No? Sí No, yaito Parece que es Porque es una I Yaito Yo siempre he pensado Que se llama laito Pero bueno Yaito Bueno, pues no me sirve La nodachi Yo pensaba que sí La nodachi Es de fuerza No de destreza No recordaba yo eso Bueno, pues nada Me quedo con esta arma Lo dejamos por aquí Dad like si os ha gustado Comentar lo que queráis Y sugiero que gratis Me voy a poner El nuevo de este A ver ¿Dónde está la nueva? Ah, mirad al cielo Dad like si os ha gustado Comentar lo que queráis Y suscribiros que gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!